Somos los sobrevivientes de esta cuarentena Uno la pasamos bien, pa' mucho es condena Contamos días, horas, minutos y segundos pa' poder salir Otra vez a ver el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué es esta vaina? Todo es tan diferente En la calle no se ve, ya más la cara de la gente Anyway, yo sé que cuando se termine esta pandemia Quedaremos en la historia por ser los cuarentenas Te lo digo mi pana, habrá que acostumbrarse La distancia social llegó para quedarse Cuanto más tardarán los besos, los abrazos Y cuando volveremos a beber del mismo vaso Si estar juntos por un tiempo va a tener que esperar Entonces que haya parte y cada quien en su lugar Es así la lección que la vida nos enseña Esta es la generación que se llama Cuarentenas Saludarnos con el codo sin perder la elegancia Quedarnos en la fila metro y medio de distancia Trabajar desde casa, ir de compras online Seguro son costumbres que ya no se irán Hay que ir poco a poco superando cada fase Y cuidar uno del otro, pase lo que pase Check this out, no es chacotera If you like, dame una seña La nueva normalidad es que somos cuarentenas Espero que muy pronto pueda verte en un concierto Aunque por lo que parece todavía es algo incierto Subirme a un escenario para hacer lo que me toca Difícil de rapear si llevo un tapabocas Oye pana, oye brother, oye woman, oigan todo Aquí se va machito saludando con el codo Vamos a ser más fuertes cuando acabe esta pandemia Nada nos podrá vencer porque somos cuarentenas Una vez ya no se llevo un tapabocas ¡Suscríbete al canal!